Bueno chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chai Olavel, vamos a continuar con Little King's Story, chicos. Ahora resulta de que, bueno, ya tenemos lo que necesitábamos que era para poder romper... Que en realidad que no es esto, ojo, o sea, yo no quiero esto. Yo quiero 1, 2, 3, 4. Quiero 4, 1, 2, 2 de esos, posiblemente 3 de esos y uno más de esos. Pero saben que no, primero... El equipo de ocio. Este es el equipo que no hace nada. Tenemos una nueva construcción, así que... Debería estar por acá. Estos son los floristas. Que se van a encargar de generar más... Agujeros. Y estos son los que yo necesito. Pero la entrada está acá. Pero me cuesta 150.000 cada uno. Uno. Y yo creo que eso sería. O sea, no necesito más... Que estos. Cinco. Con cinco tengo suficiente. Que claro, ahora me permiten... Con estos leñadores... Cambio un poco la cosa y... Puedo avanzar... Puedo avanzar... A lo que no podía avanzar, la verdad. Entonces ahora... Voy a necesitar... A lo mejor... Un par de estos tipos. Probablemente un granjero igual me sirva bien. Dos, tres... Tres granjeros... Que tienen algunos. Eh... Si... Necesito... Desarmar el grupo, la verdad. Alright... Tengo guardias reales... No me sirve Los que no hacen nada No me sirven de nada Porque no hacen nada Entonces Con 5 de estos estoy bien Con 1 Con 3 de estos Con otro de estos Entonces tengo 2 3 Y necesitaría Ahora Algún Algún leñador Pero por ahora no Fíjense Un constructor Debería de tener Constructores Vamos a ver Vamos a ver Me ha traído todo Todo lo que quería traer Pero Dentro es lo que se puede Entonces Entonces Los arqueros Son muy útiles Porque atacan de lejos Ay Que tonto Entonces Ah si puedo Fíjense Está muy interesante La verdad Pero necesito Leñadores Necesito Leñadores Leñadores Por lo menos 2 No Constructores Esos O mejor Y esto Yo no sé Qué beneficio Te trae La verdad Sacarlo No No sé Qué beneficio Oye Hay una vaca Y creo Que ningún Beneficio Hay una vaca i H� No sé, no sé, es un poco raro la verdad porque no sé qué beneficios tendrá que traer esos, veamos, vamos a ver, porque no me han dado nada, o sea, lo he hecho como tres veces o cuatro, y no, oh, espérense un rato, no sé, estoy, no, me estoy equivocando, me estoy equivocando, no puedo perjudicar a mis granjeros, oh, oh, no, tira a mis granjeros, tengo que tener mucho cuidado con los granjeros, en serio, entonces esos bloques por ahora los voy a mantener ahí. Vamos a ver qué pasa. Y aquí hay varias cosas que limpiar, la verdad. Bueno, se me abre bastante el mundo con lo que tenemos ahora, la verdad. Ahí hay un cartel, que es el cartel de construcción, seguramente es para no darse la vuelta entera. Los lingotes de oro, eso es muy útil. Y acá va a salir un lugar donde curar a mi gente que va a ser genial. Ah, no, un lingote de oro. Pensé que iba a salir un lugar de curación. Desde acá hay algo raro. Todo rojo. Como un poco raro. No sé. Y esos girasoles. Y acá nuevamente nos ponen la traba esa de... con eso. Y este es un cartel de construcción. O sea, ya, necesito constructores y leñadores. Eso es lo que necesito. Y se volvieron a construir. Igual de nuevo, si se dieron cuenta de esos de ahí. No sé lo que hay ahí. No sé lo que hay ahí. No sé. No sé lo que hay ahí. No sé. No sé. vengan 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 ya perfecto no se que va a salir aca un lingote interesante interesante necesito a uno o a dos de esos o hasta tres incluso y los granjeros sigan a tener ese tipo de cosas ¿como? tírate veamos entonces yo creo que lo mejor será conseguirme un leñador más por lo menos por lo menos necesito constructores entonces no se no necesito constructores igual un constructor se va a demorar muchísimo a ver voy a intentar hacerlo así si voy a intentar verlo si esos de ahí son como para sacar cosas pero no me sirve mucho a mi ya entonces tengo que ordenar lo que tengo vamos no están muy heridos no yo creo que los voy a curar pero primero 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 necesito atacar a ese a ver si los mato ojalá que los pueda matar pero necesito curarlo de todas maneras entonces el constructor lo mato eso es bueno se va a demorar muchísimo así que voy a tener que dejar algunos dejar algunos entonces solamente necesito ehm constructor 3 2 1 más o menos eso creo que o sea necesito más pero por ahora porque porque arriba no no me acuerdo que hay arriba la verdad que había un tronco no 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 está funcionando o sea creo que necesito solamente constructores que que se separen que se separen y te voy a agarrar a ti y voy a agarrar al resto que necesito que necesito que necesito es muchísima plata la que hice la verdad planes del reino 19 mil imagínense es muchísimo pero igual pero igual es muchísimo lo que hago o sea hago estoy haciendo promedio promedio 3 mil 3 millones que es bastante la verdad 4 4 4 algo así entonces necesito guardias necesito ordenarme necesito 1 ya cae encima mierda entonces ahí vengo 2 3 entonces tengo 2 de esos necesito uno más de esos serían 4 y necesito solo solo llamarlo nada más cultivos constructores 1 2 3 4 4 es lo que necesito 1 2 3 4 4 entonces tengo 4 de esos 4 del otro 4 del otro ahora 4 constructores o sea son 2 son 4 4 4 leñadores 4 leñadores 2 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 11 15 15 16 15 15 16 17 15 16 16 16 17 16 16 vamos a pasar por acá, yo creo que no tiene nada que ver con los constructores la verdad no creo que tenga nada que ver con constructores pero acá si necesitas leñadores están todos ayudando vengan, vengan, vengan y acá acá hay cuantos, hay cuatro, está bien eso es como lo mejor que nos puede tocar veamos posiblemente no salgan más monstruos aún pero el premio va a ser bueno entonces un lingote de oro por qué pondrían ramas ahí no lo sé leñadores probablemente no entonces nos vamos a mover de acá la verdad y a ver, vamos a ver qué hay acá por qué no es raro no es raro no No es extraño, o sea... Que te pongan eso, es como muy raro, igual que esos búhos, pero bueno, no sé, da lo mismo. Aquí ya no tengo nada más que hacer, así que posiblemente más adelante a lo mejor. Voy a ir a destruir las maderas que me faltan por destruir. Que en este caso no serían acá. En este caso yo creo que es del otro lado del río. Que es una nomás. O dos puede ser a lo mejor, tal vez. No, no sé. Heeeeh... Seca. Es que no sé qué es, pero es que aquí no hay nada. Si se dan cuenta no hay nada. Oh, sí, a lo mejor hay algo. Raro. Es como un mirador. O algo extraño. Y eso es como lo que por ahora creo que... Por lo que hay ahora, o sea, por lo que yo he visto por el momento creo que eso es lo que hay, no hay más. Voy a intentar destruir esos Legos con la gente que tengo acá. Que no sé si sea posible o no la verdad, pero... A lo mejor es posible, no lo sé. Y acá está esto, que es lo que les digo que... Tal vez... No. Así que nada chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal. Déjenme likes. Comenten bajo el video. Y chicos, apóyanme, no sean malos. Cualquier duda o consulte, consultenme en mi Twitter o en mi Facebook. Y no hay ningún problema. Cuídense.